A ver, uno de estos tres patos resultó ser hembra, ya encontré dos huevos, pero yo que ya pensaba matarlos anoche A ver, cual podrá ser la hembra El blanco se ve que es el más grande Pero tiene la cabeza la misma forma que el negro, el que afecta más cachetón